Bueno, estamos yendo para Quiravales. Este es el camino que yo hacía con los motitos, ¿se acuerdan? Pasa que está desconocido porque está todo negado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, mira, jeje Ojalá que encuentre los zapatos de Javier No me gocemos Acá venden un poco de todo Es como... Como... ¿Cómo era que se llamó? Easy Oh, no me acuerdo Bueno, es parecido a ese No me acuerdo 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 No me acuerdo